¡Ay, está divino! Sí, vamos al parquecito. No, no es tan lejos. Ya viste que estamos súper cerquita. Ay, mi vida. Nada, es que sí nos hace falta la limpiada. Sí, lo que te digo. No puede ser muy lejos porque en realidad es como... es como... ya es lo más. Sabes como ya es el punto. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué padre! Pues venimos aquí en la isla. Es el lago San Lorenzo. Santo Lorenzo. ¿Y qué creen? Quedamos a... 500 kilómetros. Algo por el estilo. Es muy usual que la gente ande caminando en la calle. Es medio que estoy haciendo. ¡Ay, qué tranquila! Ahí está el parque. Ok. Supongo, ¿verdad? Sí, supongo. Y si hay que pagar, pues... The Wolf... On State Park. ¿Aquí? No sé. Oh, así de pitero está. Ok. Los títulos están si puedes. New York State Office. Y si van a cobrar, ¿verdad? ¿Y luego qué pedo? Pues yo sé, Carla. Vengo a hacer... ¡Ay! Vengo a hacer... Exactamente lo mismo que tú. Ahora te sabes, What the heck? No. Gracias.